Bueno, la entera detecta el color dominante y no me lo pasa sonido, sino que me lo pasa vibración dentro del cráneo que se convierte en sonido. O sea que es diferente escuchar sonidos que escuchar colores, porque es una entrada diferente. Los colores los escucho a través del hueso y los sonidos los escucho a través de las orejas. Y por el otro lado también me parece que está esta figura de lo humano un poco como a imagen y semejanza de Dios, ese hombre en el laboratorio que crea, que manipula variables y que piensa que va a trascender este mundo, que se puede ir a otro planeta si este planeta no sirve más. Esto es muy extraño de pensar, pero bueno, está, está, lo vemos, lo vemos no solo en la ciencia ficción. Nuestro propio lenguaje da cuenta de esa interacción. Nosotros cuando nos quedamos sin batería en el celular, no decimos mi celular se quedó sin batería. Nosotros nos quedamos sin batería. Nosotros estamos online u offline. Nosotros somos esa interacción. Entonces, una de las cuestiones que yo quería señalar en esta introducción es abandonar un poco esa postura hipócrita que nos deja un poco tranquilos la idea de la aversión a la máquina y asumir que nuestras relaciones son en términos maquínicos. Si alguien les preguntase qué están haciendo ahora, ustedes dirían, mirá, estamos acá en un panel de la Fundación Andreani, está buenísimo, etcétera, etcétera. Y yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre responder, estoy acá generando datos. Pero créanme que están generando datos. ¿De qué tipo? De todo tipo. No se puede ni dar una idea de la cantidad de datos que están generando por el mero hecho de, como yo, por ejemplo, tener el celular prendido. Nunca jamás en la historia de la humanidad tanta gente se quiso comunicar con tanta gente. No veo dónde hay individualismo. Lo que sí hay es poca intimidad, poca privacidad, poca idea del interior. Nuestra idea de que nos constituimos en un interior y mi aparato psíquico que está acá, en realidad mi aparato psíquico está en Twitter. Y Facebook se beneficia de mi yo de construido. Depende de qué sentido te añadas. Quizás sí que te aislarás más de la sociedad, pero seguramente te acercarás más a ti mismo y más al planeta Tierra. Depende del sentido o más al espacio o más a otras especies. Quizás algunas personas también se sentirán solas. Entonces, quizás se lo van a quitar. De hecho, Moon Rivas durante siete años estuvo sintiendo el planeta Tierra en sus pies. Tenía el sentido sísmico y se lo quitó al cabo de siete años porque se sentía sola un poco. La verdad es que sí. Lo que 2001 propone quizás es el otro camino. No la tecnología para quemar lo que alimenta la libertad, Fahrenheit 451, sino la tecnología que se espiritualiza. La tecnología que combina el viaje espacial a lo muy lejano como una oportunidad de que la mente humana dé nuevos saltos hacia una apertura de la mente, que la ponga en una espiritualidad, en la posibilidad de un renacimiento. Vamos hacia una vida, o sea, una nueva forma de vida donde ya, y lo voy a decir en los términos de un artista muy conocido, el cuerpo es un dispositivo obsoleto. Vamos hacia una nueva forma de vida donde ya podríamos imaginar lo que Kurzweil llama la singularidad, una inteligencia artificial mucho más que humana, mucho más inteligente que la actual y que puede poner, dicen Kurzweil, por ejemplo, a la humanidad o en una situación completamente inédita de desarrollo impensado, o la puede extinguir. Y al mismo momento había personas que decían, vamos a clonar humanos, queremos clonar humanos, y la experiencia nuestra era, ¿cómo vas a clonar humanos si todavía ni siquiera terminamos de entender por qué reprogramamos mal? Entonces, nosotros mejoramos un poco la técnica, pero aún sigue siendo ineficiente, aún puede causar problemas. Y la otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿qué es un clon? Y un clon es un mellizo idéntico, no es un hijo, no hay combinación de dos gametas, es básicamente un mellizo diferido en el tiempo que nosotros deberíamos tener en cuenta eso. Dado que todos venimos de una forma de vida original, compartimos a nivel molecular características que nos hacen posible transferir genes de una vaca, de una planta, de una bacteria al ser humano, a la lechuga, a la papa o a lo que sea. Es decir, podemos transferir genes a distintas especies o a distintos reinos, a veces cambiándolos mínimamente, pero esencialmente la maquinaria a nivel molecular nos permite cortar y pegar genes. Hemos llegado a un punto en el cual es posible reprogramar la naturaleza, intervenirla, no solo conocerla, sino intervenirla, reprogramarla, recodificarla, editarla, y que por lo tanto lo que estaría sucediendo es que hemos llegado a un punto en el cual podemos escenificar en nuestros genes proyectos sociales. Si antes usábamos metáforas biológicas para llevar adelante reformas sociales, ahora estaríamos poniéndole a los genes nuestras expectativas, nuestras demandas, nuestras necesidades sociales. En muchos de estos cuentos de hadas lo que sucede, que a mí me encanta, es cómo se da este trasfondo de diferentes subjetividades que se cruzan para lograr la supervivencia. Y lo que yo trato de hacer en mis videojuegos es un poco rescatar esa visión, pero tratando de que no tenga que ver con una visión utilitaria, ni de manejo de recursos, o de una bajada política hegemónica.